Apocalipsis Entonces aquí puedo manejar a Bruce La empalanquita lo manejo Y no tiene un botón de disparo Sino que tiene un botón de disparo para cada dirección Un botón para adelante Otro para la izquierda, otro para la derecha Otro para abajo porque la cámara es fija La cámara no se mueve El R1 salta El R2 tiene una super bomba Que la voy a escolar aquí para que vean como es Dispara a todos Este se agacha El R1 se agacha Y vamos a empezar Aquí están los primeros niveles Es sencillo, se ve un poquitico oscurito me parece Porque, no sé, la resolución del monitor O mi cámara no es muy buena Para grabar desde un monitor Sigamos Ya que es harta acción, harto disparo Menos efectos de explosiones Esta meta nunca se acaba Se puede disparar a los locos si quiero Bueno, pues donde disparó activo esto Y tiene, tiene hartos Tiene hartos, hartos diálogos Este Bruce aquí Hala bastante Dice cosas chistositas Esta es la primera arma Disparo láser cortico Aquí es donde se pone largo esto Es una parte muy larga del juego Su madre Aquí hay unas secuencias de videoditos muy chéveres Muy bonitas pasando en Playstation Aquí vamos avanzando Aquí llega la parte de plataformas Donde hay que hacer los alticos Hay que hacer la cámara es fija Esto no tiene que poner el botón Dependiendo del ángulo de la cámara En donde usted esté Digamos que esto tiene Unos niveles muy variados Hay el cementerio Hay la ciudad Hay el concierto de rock A ver, entonces aquí Unos datos fáciles A ver aquí que hay Nada A ver otro lado Eso, aquí está la sangre No habrá servido ahorita Pero ya que Eso depende de la cámara No dispara Aquí está la otra recarga de armas Eso Le estaba contando que hay un nivel Que es la Casa Blanca Y el presidente El presidente de ahí Es el diablo Y se convierte en el diablo Y uno lo vence Ah, se me pareció tan chistoso El presidente se convierte en Satanás Y uno lo tiene que vencer ¿Será que Hugo Chávez tiene razón? Aquí parece que sí Bueno, esto Si uno pisa las luces Le disparan Entonces hay que tener mucho cuidado Esta es la parte como de Ay, cuidado De plataformas Del jueguito Me van a matar aquí Dios ¡Ah! Eso Ojo con estos aquí Se matan fácil con esta armita ¡Piu! Eso, y me dan la sangre Por eso me quedé matándolos Se ve las cosas que dice Que mal les digo Ah, este juego yo lo tenía En uno de esos piratas de Playstation Que tiene como 6 en 1 5 en 1 Entonces estaba sin sonido Y sin las secuencias gráficas Sin los intros Ah, esta parte es buena Aquí me van las llamas Tengo que matar a estos Estos locos Ah, como el que mande Bueno Como gritan Espera, sus amadres Ah, esto es tan satisfactorio Hombre Genética sangre Pero a la puerta Sigamos Aquí hay que escribir Unos glacios Que en el piso No sé si los pueden ver Unos rayitos rojos Si los ven aquí Tengo que Ay, no piensalos Porque me quitan Un montón de sangre O con este loco Y seguimos Cogemos los cohetes dirigidos Que los buscan donde estén Este es para estar lejos Hasta allá va Y ¡Pum! Lo revienta Es muy buena esta arma Están en la PM Y los busca Ahí lo boteo No lo puedo gastar aquí Porque los puedo matar Con mi metra Aquí se lo tengo que usar Con el E2 Cambio el arma Lo puedo quedar quieto Y los mata solito Ah, esta arma es tan chévere Sangre No necesito Ah, pero Que hombre Eh El estículo Ahí mate Póngale cuidado Aquí otra arma Una que los busca Se mueren matarlos Pero es muy chévere Como una descarga eléctrica Llega Llega papá Eso Muy bien acá Eso Nada de todo es que se me atraviese Si se me acabó Qué lástima Hombre Y la cambio Porque no la puedo gastar mucho Checkpoint Eso Esos locos son fáciles de matar Jajaja Me revientan de bueno Eso Oye Este es muy muy chévere Muy muy bueno Muy entretenido Tienen niveles muy variados Me recargaron Los dirigidos Nada Se me acabó Hasta aquí llegó lo bueno Hasta me quedan otras armas Aquí se pone difícil ¿Por qué? Porque ya estoy llegando al final Hasta esta sangre me dan Aquí va a llegar el jefe Listo Aquí se pone difícil Hay que concentrarme No me pagan el suficiente Para hacer esta basura Eso está bueno Matar estos francotiradores Ojo con la cámara Joder No me pueden mover uno Eso Una arma nueva Una metra Uy el jefe Un tanque Listo Vámonos pues Ahí se ve la sangre del jefe No está tan difícil Más adelante No les salen los cuatro Jinetes del apocalipsis Esos sí que son difíciles Gastemos las bombas Puedo tener un montón Eso Uy Me está tan Trabajo más de Buenas minas Ojo con eso Muy bien Muy bien Otra bomba Eso Uy cuidado Ay ojo Me acercó No me vas a ganar Hijo de madre No me vas a ganar Lo destruí Eso Este es sencillo El primer nivel Después se fue De más complicados Bueno Entonces aquí Coge el esquimo Y para otra parte De la ciudad Muy chévere Bueno Bueno sigamos Venga la secuencia Llego al segundo nivel Que es el alcantarillo Después algo de la ciudad Pero no tengo más tiempo Me va a tocar editar esto Se puso muy largo Ojalá que les haya gustado Este juego Apocalipsis Ojalá que les haya traído recuerdos O si no juegan Lo que es muy divertido Es muy muy chévere Y nos vemos en otra ocasión Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!